Bien, entonces les cuento que estamos en las últimas dos porciones de la Torá del libro de números, que es el libro número 4, llamado también Bamiduach en el desierto, es el libro número 4 de la Torá, y que después pasamos al número 5, 5 libros en total, y ya en ese libro termina la Torá. Entonces, lo que pasa es que en realidad, pareciera como que en realidad la Torá, la historia realmente del pueblo, termina realmente en estas dos parts y otras. Porque lo que pasa en el libro quinto, en el libro de Deuteronomio, son tres discursos enormes, son como discursos de Fidel Castro, así de seis horas, son unos discursos muy muy largos, que es un raconto, es una repetición de todas las leyes de la Torá, según como Moshe se las va acordando. Realmente el libro de Deuteronomio habla de esos tres discursos enormes, donde se repiten casi todas las leyes de la Torá, a veces incluso un poquito cambiadas, casi como que el tipo ya estaba más viejito, y tal vez no se acordaba exactamente, pero era como cuando la persona está por morir y le quiere decir a los hijos y a los nietos, todo lo que tienen que acordarse, y todo lo que tienen que hacer, y todos los principios de vida, los valores que tienen. Moshe es el que hace todos estos discursos. Entonces, como que en Deuteronomio se repite mucho lo que pasó durante toda la Torá, especialmente desde que salieron de Egipto. Y después ya Moshe muere, y ahí termina la Torá, pero la historia como del pueblo judío, casi como que termina ahora. O sea, la historia del pueblo judío en la Torá, en el sentido antes de entrar a la tierra israelí. Entonces, para que se sitúen donde están. Estamos en un momento donde ya están a punto de empezar a cruzar el Jordán, y a partir de cruzar el Jordán, ya están realmente en Israel. La Torá no termina en Israel. La Torá termina con que Moshe muere, todavía no cruzaron. Ahí termina. La Torá termina con que Moshe muere. Quiere decir que nunca hubo un profeta más como Moshe en toda la historia. Eso es lo que dice. Pero como que en la Torá no se habla de Israel. En la Torá no se habla de Israel. Sino en la Torá no conquistan todavía Israel. Porque Moshe no pasa Israel. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de que Moshe no le da? A Dios ya se murió. Miriam ya se murió. Ya se murió en casi toda la generación de los 40. O sea, de los 40 años. Ya están los que tienen que ser. Que son los hijos, los nietos de la primera generación que salió de Egipto. Moshe murió hasta los 120. La famosa frase de hasta los 120. Viene de Moshe. Y él muere. No estamos ahí ahora en este momento de la Torá. Pero para que se sitúen realmente estas dos últimas parcheot. Es como lo último realmente que aparece como histórico. Como cronológico. Todo lo demás. Lo que aparece a partir de que está lindo. Igual porque hay muchas cosas hermosas que aprende de Deuteronomio. Especialmente mientras Moshe va decidiendo qué leyes o qué mandamientos o qué mitzvot él quiere hablar o no. Y aparte de paso le mete un cuentito u otro. O cualquier persona que estaba ahí por en el hecho de... Tengo una pregunta. ¿Los años eran años de 12 meses como nosotros o eran... No sé lo que va a contestar Gastón, pero yo te voy a contestar lo que me contestó un rabino ortodoxo. Cuando yo era directora y eran alumnos de séptimo grado que tenía que ver las eras geológicas. Entonces yo para no hacer lío lo llamé al rabino. Y él dijo, bueno, nadie estuvo ahí. Nadie estuvo ahí, pero se considera por el carbono 14. No sé, era biólogo aparte de rabino. Eran como etapas. No sé si eran 12 meses porque... No siempre hubo 12 meses. Antes eran 10. De ahí viene octubre, noviembre, octavo, noviembre. Debe de ser, por eso vivió 120 años. Bueno, el famoso matutón en Biblia, el matutón típico. Todo es relativo. La frecuencia de la Tierra también tiene mucho que ver con eso. Lo va cambiando, por ejemplo, en este momento, los que saben, están diciendo realmente, como el mundo pasa tan rápido, las días pasan rapidísimo. En realidad no es que está pasando rápido, que es lo que está pasando, que la vida está loca, y que el teléfono, y que los computadores, no. Los que saben, saben. Dicen que la frecuencia de la Tierra cambió. Y no estamos más aceleradas. No estamos más aceleradas, sino que estamos realmente viviendo 9 horas diarias. Increíble. Entonces nosotros lo dividimos esas 9 horas, la dividimos en 24 que estamos acostumbrados, con el reloj, y todo pasa más rápido. Pero en realidad estamos viviendo 9 horas diarias. ¿Cómo dices? Hay mucha gente que ya está hablando de esto. Estamos en una frecuencia que se llama frecuencia Schumann. La Tierra vive por sí misma, o sea, tiene sus propias frecuencias, como nosotros como seres energéticos, pues tenemos nuestras propias frecuencias. Y la Tierra tiene su frecuencia, y ha cambiado la frecuencia. Entonces ahora tira más rápido, en el sentido de que nosotros vivimos más de nosotros por día. Pero como nosotros estamos acostumbrados a las 24, decimos que todo pasa más rápido. Solo que todavía no vivimos el día 9. Todavía dormimos una hora. No sé si les pasa a ustedes los que están allá, pero para mí cuando llega el viernes, yo miro hacia atrás y digo, allá fue viernes, allá fue viernes, ¿cómo me hace que hoy es viernes de vuelta? Y con los años también. Uno ve a los nietos y cree que son los hijos. Por eso es, pero se fue aumentando. Bueno, lo que quería más de todo era situarlos en dónde estamos. ¿Por qué es tan importante esta última parte del libro? ¿Por qué quería como determinarla? Claro, lo que viene en agosto es hermoso, aparte porque hay mucha reflexión con respecto a Roya Yaná, o sea, el próximo oratorapia de agosto o septiembre, son hermosos, porque es lindo, es como escuchar muchas cosas que nos olvidamos de lo que habíamos estudiado, y aparte están muy relacionadas las semanas con llegar al punto que es Roya Yaná. Entonces todo nos sitúa hasta llegar a Roya Yaná, que es muy lindo. Pero ahora estamos como en el, estamos como en el, ¿cómo diríamos? Estamos como en el momento cúlmine de la historia del desierto, y como habíamos hablado, que el desierto nosotros mismos es para llegar a la tierra prometida, cada uno de nosotros tiene una tierra prometida, cada uno de nosotros tiene una misión, cada uno de nosotros tiene un ticún que hacer, un objetivo que hacer, una meta, con la que nuestra alma vino, no siempre la detectamos, a veces sentimos que es de un lado para el otro. Realmente si te conectás con vos mismo, sabes cuándo. O sea, es como que lo sentís, es que para este lado, no para este. Y realmente este desierto se está acabando, o sea, que el caos se está como acabando de alguna forma, y toda esa reparación, y toda esa crisis, o sea, de estar en el desierto, y de las peleas, y las batallas con el otro, son nuestras batallas internas también. Entonces acá vamos a hablar de dos cosas, porque obviamente cada una de estas part-share tienen muchos temas. Uno vamos a hablar del tema de los votos, los juramentos, los votos, un voto de... ¿A qué me refiero a un voto? Sí, una promesa. Sí, como una promesa, un voto. En el judaísmo hacen diferentes, hacen como una diferencia entre lo que es la promesa, el juramento y el voto. Pero no vamos a entrar ahí, porque es muy ley judía, muy alágico, pero sí vamos a hablar del tema de los votos y la importancia, que sea un voto, un juramento, o sea, una promesa, de lo que significa realmente el comprometerte a algo, a futuro, y tal vez cumplirlo, no cumplirlo, pero lo que tu palabra dice, y lo que sucede, cuál es la consecuencia, de alguna forma, o qué repercusión tiene eso en el mundo espiritual. No solamente. Sí, entonces, eso por un lado. Y lo otro que vamos a hablar es el... Es el... Hay todo un... Un capítulo entero donde se trata de un tema de mediación y negociación. Que es muy interesante para verlo, para aprender un poco también de... Pues para aprender de alguna forma cómo mediar en la vida, cómo negociar, ¿no? Con otro ser humano, o con otros pueblos, o con otras naciones. Es muy interesante como la Torá lo muestra, creo que tenemos mucho en la pregunta a todos. La vida es negociación. O sea, no por económica. No todo, todo negociación. No, no, por eso es... ¿De qué nacemos? Sin imponer negociar con el otro. Sí, negociar con tu papá, negociar con tus hermanos, negociar con tus amigos, negociar con tu esposa, negociar con tus hijos, ¿verdad? Constante. Entonces, una de las cosas que es... Vamos a... La actual está acá, después yo se lo voy a pasar a ustedes por computador. Esa sí. Sí, me compré uno nuevo, el otro está roto. ¿Eh? Sí, no costó. Me cambié los anteojos para los que están ahí, estamos hablando de eso. gustan, a muchos les gustan porque son dorados, entonces se ven más los ojos, son más transparentes, son redondos, no son cuadraditos. No, es un cambio. No es de... Sí, es marrón, es un cambio. No, y se ven más los ojos. Se ven más los ojos, sí, Están muy lindos. Me estuvimos cambiando hasta que detecté más o menos colesionados. Acerca de los otros. Bien. Bien. Bueno, ¿Alguien quiere empezar a leer? Bueno, Danos. Hay tanto que decir acerca de los votos que este asunto en sí podría ser el tema de un libro completo. El principio más importante trata acerca de cuán minuciosamente debemos cuidar lo que decimos. Esto se demuestra muy claramente en la historia de Rahel y Jacob. Jacob dijo que a quienquiera hubiera robado los ídolos de Labán no le sería permitido vivir, pero él no sabía en aquel entonces que su amada Rahel fue quien los había tomado. Sin embargo, una vez que Jacob había dicho las palabras, el cumplimiento de su predicción fue inevitable y Rahel murió antes, murió mientras daba a luz a Biniamu. Bien, vamos a poner en contexto lo que está hablando acá en este texto. Esto es Jacob, o sea, nuestro patriarca, Rahel, su mujer amada, en ese caso con Lea, su hermano, en ese caso con Rahel. Estamos hablando del Génesis, estamos hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, en un momento, después de que él trabajó por su tío, siete años por una hija, después de que tú trabajas siete años por la otra hija, para poder hacer eso. Eran primas. Eran primas. En el momento eran todos primitos, sí. Entonces, en ese momento, él como que dice, o sea, que a alguien se le robó algo, ¿no? En ese momento, como dice acá, dice, a quien quiera hubiera robado a los ídolos de Labán, ¿sí? No se le permitió vivir. ¿Qué le pasa? Labán lo acusa de que se están robando sus estatuitas, o sea, su tío, le dice, hey, ¿qué se llevó mis joyas? ¿Sí? Y entonces, él no se las había llevado, dijo, pero quien se las haya tomado, ¿sí? Morirá. Morirá. Y Rahel, que fue la hija de su tío, ella la que se había llevado, parece como que la necesitaba, porque eran muy sentimentales para ella, pero sin saber que eso es por ahí, entonces ahí muestra como que esa predicción fue inevitable, y cuando ella tuvo su segundo hijo, falleció. Bueno, ¿querés verlos? Una vez, una persona cercana a Rab Brown Wayne le dijo, sin importar qué pase, estaré contigo después del próximo PESA. Rab Brown Wayne falleció en Hall Amoel, los días de semana del festival de PESA de ese mismo año, y en Shavuot, el amigo del Rab Brown Wayne también falleció. Está claro que no tenemos el poder de predecir lo que nosotros o los demás harán en el futuro, porque siempre pueden ocurrir eventos impredecibles. Por lo tanto, es inútil emitir votos, siempre es mejor asegurarles a los demás que intentaremos proporcionar lo que ellos necesitan. Cuidar nuestra habla es importante, porque cada palabra que decimos tiene gran poder, ya sea para bien o para mal. Entonces podemos preguntarnos, ¿cuál es el propósito real de un voto? De acuerdo con los sabios, la respuesta está en que a la gente le es fácil hablar, pero cuando se trata de la acción, la mayoría hace muy poco. Un voto nos da la oportunidad de inyectarle el poder de la acción a nuestra habla. El voto nos da el deseo inalienable de actuar. De una forma como le pone un peso encima. Pero hay gente que usa el poder de un voto de forma negativa, en lugar de usar el poder para ayudarle a completar su trabajo espiritual, lo usan para escapar de la responsabilidad. ¿Es así? Por ejemplo, de forma negativa, ¿es así? Por ejemplo, acá, en la historia. ¿Sigo? Sí, ahí en la historia lo explica. En una oportunidad, el dueño de una tienda en un pueblo pequeño fue a la gran ciudad a comprar mercancía. Fue a ver a su proveedor de costumbre y ordenó toda la mercancía que necesitaba. Cuando se le presentó la cuenta, el dueño de la tienda preguntó si podía pagar después dado que no tenía suficiente dinero en ese momento. Él prometió que pagaría toda la deuda la próxima vez que regresara a la ciudad. El proveedor le dijo, no, no puedo darte la mercancía si no puedes pagar. He investigado y vi que has tomado mercancía en el pasado y has prometido pagarla, pero nunca has cumplido tu promesa, así que no puedo confiar en ti. El dueño de la tienda comenzó a llorar y a robarle. Diciendo que no era su culpa no haber pagado sus deudas. Pero como el dueño. Porque uno es un proveedor mayor y limita de la tienda. No, no, está, está. Dijo que tenía buenas razones para que eso hubiese sucedido en el pasado y juró mantener su palabra esta vez. Añadiendo que si no recibía la mercancía ahora podía caer en la ruina y su familia pasaría a... Pero el proveedor no aceptó su solicitud. Justo en ese en ese entonces otro comerciante llegó a la oficina en la que estaban discutiendo. Él le dijo al dueño de la tienda escúchame y te daré un consejo que hará que todos estén contentos. ¿Por qué necesitas comprar tanto ahora y deber tanto dinero que no podés pagar después? ¿Por qué no comprar una cantidad pequeña ahora solo cuando puedas pagar? Estoy seguro que el proveedor entreverá tu posición y te venderá una pequeña cantidad con precio al por mayor a fin de que puedas obtener una buena ganancia. El dueño de la tienda escuchó ese buen consejo y compró una pequeña cantidad de mercancía con dinero en efectivo. Regresó a su lugar vendió la mercancía y luego regresó a la gran ciudad y compró más con dinero. Hizo unas cuantas veces hasta que obtuvo la suficiente ganancia para pagar la deuda con el proveedor y también para recuperarse económicamente. Es de esta manera como es nuestro trabajo espiritual algunos días nos despertamos y decimos que tenemos que cambiarnos a nosotros mismos todo de una vez todo en un día entonces cuando no tenemos éxito en cambiar todo en una vez regresamos a no cambiar nada mucha gente viene al centro de cabala y dicen voy a reconstruirme por completo cuando no tienen éxito al instante dicen esta cosa de espiritualidad no me ayuda la forma adecuada de alcanzar la iluminación espiritual y revelar cuanta luz como podamos en nuestra vida es siendo constantes y conscientes cada día cada día cada hora cada segundo con respecto a nuestra habla podemos comenzar prestandole atención a los efectos de que decimos así como reconociendo la conexión de nuestra palabra nuestras palabras con los niveles espirituales superiores si cambiamos tan solo ese aspecto para mejor esto solo puede traer al más guía con suerte todos tendremos el mérito de ver el más guía en nuestros días está bien los cambios así grupos no dan resultado bien bueno no no seguro cuando dicen usar la forma negativa a eso me refería usarlo para algo que es capaz de la responsabilidad o sea es una promesa que te voy a pagar y no le pagas entonces bien eso es esto son los votos porque sale este tema porque el principio de la parasha dice y Moshe habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo esto es lo que el eterno ha ordenado si un hombre hace un voto al eterno o hace un juramento para imponerle a su alma una obligación no faltará a su palabra ahora conforme a todo lo que salga del sur y acá hay dos cosas una es te hice una promesa a vos Dios y otra es me impuse a mí mismo por ejemplo hacer algo que vos decís a vos mismo que lo vas a hacer voy a hacer un voto de silencio voy a hacer un voto de castidad cuando las palabras salen de tu boca ya no son tuyas ya son para cumplirlas correcto correcto entonces para hablar un poquito sobre el tema de que yo soy esclavo de mi palabra según mi silencio tal cual esas son las hijas una vez que hablaste ya ya o para bien o para mal entonces bueno hablamos un poquito sobre el tema de los votos o juramentos o promesas alguna promesa o juramento lo que haya sido que te hayas hecho a ti mismo y no lo hayas cumplido el de no comer eso es siempre es un tema es un tema y siempre hay algo que uno no lo puede cumplir qué sé yo que prometió cosas que pero a vos misma algo te prometiste a vos misma y sí uno sí me prometí cosas que no las pude creo que a todos les pasó o no no sé a vos Mirce nunca te pasó algo que te prometiste algo no lo pudiste llegar a concretar sí no no tengo presente qué pero sí uno sobre todo pasa o en Rosh Hashanah o en Año Nuevo que uno dice no este año pienso que me propongo esto lo sé y después cuando llega termina el año viste que todo no pudiste este muy complicado también la cosa es no proponerse más de lo que uno puede llegar a hacer porque te frustras exactamente ponerse metas que uno puede alcanzar porque yo puedo decir este año me voy a comprar un avión y nunca en mi vida me voy a comprar un avión por decir una 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 pavada una cosa este año tiene que ser metas que me estás cansado dentro de la posibilidad y acá habla el tema de la confianza que si una persona promete no cumple ya después no le no creo y pronto los órdenes de la vida ya después como que ya le pierdes la confianza es como derramar agua y querer juntarla después ya no por más que limpies todo mira una muchacha por decir algo no que Dios me perdone porque son gente buena yo muy bien son gente de trabajo si te llegó a faltar algo ya está ya me pasó eso y después me faltó un rollo un rollo de lana ya está ya por más de que te prometa y te prometa se pierde la confianza y decir no yo no lo quiero más el tema de la confianza es muy importante porque nosotros lo vemos por ejemplo en el centro bastante que cuando vienen parejas y obviamente está el tema del de la infidelidad ah bueno eso es otro la infidelidad trae o sea una vez que se descubrió pues la confianza pero está también la promesa de no va a volver a pasar o lo que fuera cualquier cosa que pueda pasar en una pareja o sea un tremendo grito una mano alzada o sea cualquier cosita donde uno perdona y el otro promete que no va a volver a suceder pasa mucho en la mujer golpeada o sea pasa un montón yo tenía una amiga no la conocía que era la jefa de la muerte en Argentina de las mujeres golpeadas ¿cómo es? violencia de género violencia de género sí porque también hay hombres golpeados también también este pero una vez que la golpea después llora después le dicen no nunca más y vuelve y vuelve y bueno hasta que se pueden escapar pero ahí hay unas promesas dobles en ese tipo de sentido porque está la promesa del que golpeó y dice no voy a golpear más y está la promesa del otro y dice no me voy a dejar golpear nunca más en mi vida o sea me prometo a mí misma que yo no me dejo maltratar un día más pero sigue la relación bueno en eso obviamente hay condiciones específicamente y la enfermedad obviamente que está sucediendo y hay unos traumas que son difíciles de salir pero eso es algo también que eso ya es extremo pero pero otra cualquier amiga o cualquier persona que vos confías totalmente o sea para mí en cualquier vínculo lo principal es tener confianza cualquier vínculo Mirta para mí sí, sí yo no podría tener amigas ni tuve parejas que me mientan por más cruda que sea la realidad que venga y quede en frente pero pero bueno hay gente que viene la respuesta ahora estamos de vuelta volviendo a hablar de otra gente hacia nosotros y a mí me gusta que nos enfoquemos en nosotros hacia otros o nosotros o nosotros mismos pero siempre desde el punto de vista del yo sí, sí, sí a mí me interesa saber o sea cuál fue tu sentimiento al no poder cumplir esa promesa que te hiciste yo sé si querés compartir o cuál es la promesa que te hiciste alguna vez yo no sé voy a casa en un caso bastante extremo mi mamá falleció muy joven a los 41 años entonces estaba muy enferma y yo no trabajaba obviamente porque tenía 17 años y bueno entonces mi mamá me mandaba a hacer mira esto no se lo conté nunca entonces iba a hacer los mandados entonces yo había visto un saquito que me encantaba y decía yo se lo voy a comprar a mi mamá pero ¿dónde sacó plata? entonces iba a estar los mandados y algo me guardaba algo me guardaba para llegar a cobrir para la el saquito para mi mamá no pude mi mamá se fue y siempre lo que no ¿cómo no lo cumplí? ¿por qué no se lo cumplí? porque a ella le hubiera gustado y viste cuando llegué no llegué a apuntar porque los mandados de los pesitos los mandados de la verdad de la vida y bueno vale la intención que tenías o sea eso es como lo de pinjas está mal que te quedabas con plata pero la intención era exceder era para mi mamá para ver porque los médicos nos decían que ya estaba muy mal que quise yo cuento entonces le dije que tú compras algo y había y bueno ya lo conté y la primera vez en mi vida de verdad le digo que lo puedo contar gracias por compartir no, yo te compartí ¿cuántas cenas tenías? 10-10 y tu hermana bueno 20 se quedaron papá tenías no papá fue dos años antes muy fuerte muy fuerte pero bueno el corto tiempo que estuvieron a mí no me va a alcanzar la vida para agradecer de los valores que nos han dejado tanto mi hermana como yo viste gente de trabajo de bien de no de un camino recto es así bueno eso y vos Mirta ¿pudiste no cumplir una promesa que te hiciste? no me viene a la cabeza pero no importa cuál pero si no pude cumplir algo que me propuse me agarra frustración y me me castigo no con golpeándome pero mi autoestima baja más todavía siempre todavía porque no me quiero demasiado ya sabe no sé no me no soy una hermosa persona sí pero bueno a veces siento que no no sé pero ser culposa la eterna es conforme me decía mi papá este pero sí cosas que me propuse y logré que era aunque era los 19 años que quería venir a vivir a Estados Unidos no pude porque mi marido decía no que mi idioma que esto que el otro y después o sea cuando hice control mental me acuerdo me propuse dos o tres cosas que las logré que era que me tomaran en una escuela en el Wilson de directora que viajar en avión y con dólares o sea era la relación no tener muchos dólares pero tener dólares para poder viajar bueno eso lo cumpliste lo cumpliste muy bien salió y después bueno la frustración mía más grande es no poder parar con la comida eso sí tuve épocas que las cumplí me sentía re satisfecha y re contenta y otra que más es eso después otras cosas no 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 se me ocurren ahora ¿Ustedes? que nos contarán ¿Qué son? ¿Y vos Gaston? ¿Qué pensaron? ¿Qué pensaron? Gaston tiene algo no igual a lo tuyo de guardarse de guardarse de los vueltos sino que iba a comprar ah no pero eso no era una promesa sí sí obviamente prometí que iba a pagar Nacho no sabía lo que era iba empecé a ir a un club cerquita de la casa donde jugábamos al básquet un día yo siempre me iba y de repente veía que mis amigos se quedaban entonces un día me quedé ahí que estaban haciendo y escucho que los chicos le dan que están comiendo hamburguesas o sea que están comiendo papas fritas coca cola o sea todo lo que era rico en ese momento y yo veía como que no sacaban dinero son amigos del almacén del kiosco no entendía nada y entonces un día escucha ahí que dice fiado dame fiado dame fiado y le daban y yo tenía 10 años yo un día fui ahí y le digo me da una hamburguesa esto esto y lo otro y le digo dame fiado ah bueno querido no era un problema yo me enganché con eso así por meses y un día me dice chelastón vos me debés como no sé cuánta guita dinero y yo como me muestra como la cuenta de todas las cosas que yo soy post-brand supuestamente fiado yo pensé que fiado era la palabra mágica o sea no que era no sabía lo que era fiado pensé que fiado era como no sé lo pagaba fiado no sé o sea no sé que era fiado y un día me dice y yo digo chelastón me comí todo esto o sea no y aparte justo en ese momento mi papá o sea estaba tratando de levantar negocio y lo había caído y entonces nos decía otra cosa que robarle a la chica de la casa su sueldo me fui a la terraza donde dormía ella en la casa nuestra y vivía arriba y yo fui al cajoncito vino a 10 mil pesos argentino no sé cuánto era pero marrón sí y lo con esos paques que estaba todo tranquilo y yo tampoco ni se daba cuenta o sea bien boludo la chica se da cuenta me dice vos me robaste y yo le dije no una cosa me llevó a la otra y entonces me dice me contaste me decís todavía no le di cuenta a tu padre bueno sí fui yo uy obvio entonces ahí está un voto una promesa que no se cumplió sí que sí le contó me fajaron pero mal o sea nunca más robé nunca más él pidía pedir pidía robé ni sabía que y de ahí realmente o sea desde ese momento creo que tengo en mi cabeza que no me gusta pedir préstamo no me gusta pedir a la familia no me gusta nada o sea a mí me gustan los proyectos me gusta así que no puedo no puedo por él es más fuerte que yo entonces pero el tema el tema es importante o sea sí obviamente promesas promesas obviamente generacionales genéticas o generacionales de programación obviamente la promesa de si este año voy a tener los six packs o sea los óculos y todo ya se depone y bueno se meten promesas que no se cumplen y también obviamente en el diario vivir pasa como que uno quiere quedar bien con la gente y le quieres cumplir con alguien en el trabajo y le decís que entregás y a poquito vas aprendiendo que no te comprometes a cosas que como decimos como dicen en inglés dicen no mascar más de lo que podés o sea masticar o sea no ponerte más en la boca lo que podés masticar ok tenemos terremotos y vas aprendiendo porque si no como se te van acumulando muchas promesas y parecen tontas a veces y una promesa obviamente también es decir estoy ahí a las cuatro y llegas a las cuatro y media entonces ¿qué es lo que pasa espiritualmente con esto? dos cosas una es lo que pasa espiritualmente que ahora lo vamos a leer usted no lo tiene ahí justo me olvidé hacer esa copia pero lo tengo acá y lo otro es pues el sentimiento que se crea cuando no cumplís es terrible es terrible uno se enoja con uno mismo es lo que es qué manera no tengo perdón no tengo perdón no tengo perdón y ese es el tema principal la promesa la promesa entendemos lo que es la palabra pero el sentimiento que se crea a raíz de no cumplirlo es el sentimiento en el cual en el cual podríamos pensar más en trabajar ¿sí? porque como dice como decía el texto de recencia uno tiene boca y por eso habla y el tema de la culpabilidad o sea que se genera a través de lo que no pudiste cumplir los sabios dicen que es peor que la promesa porque en realidad el autocastigo y el no autoperdonarte porque el autocastigo sí pero el autoperdón no porque los dos son tan gratis como el otro ¿verdad? o sea autoculparte y autoperdonarte y el auto a marte o sea son todos gratis no cuestan mal ni cuestan menos pero por alguna razón como seres humanos tenemos esta tendencia a creer culpados nos sentimos mal somos una mierda y somos mal y le hicimos mal y no cumplí y le quede mal al otro le pone nervioso o sea como si constantemente estuviéramos pensando en la aprobación y la aceptación del otro por lo cual sentimos que estamos mal ¿sí? y tan fácil podría ser te pido perdón o me pido perdón porque no lo es next puesta de página ¿qué voy a hacer? soy ser humano no soy perfecto y no lo pude cumplir porque como dice acá nos comprometemos a cosas que están en el futuro nos comprometemos a cosas que van a pasar ahora en un segundo no es algo impredecible exactamente mi amor llamame cuando terminaste si yo termino temprano nos encontramos en este lugar y si no terminaste temprano y si el semáforo no sé qué y si yo no creo en un accidente allá en el contra y si se te pinchó la goma entonces ya no llegaste entonces hay un dicho que se usa en el judaísmo en el hebreo que la gente cuando dice bueno venís el viernes a Shabbat y la gente que dice bliner bliner ¿sí? nether significa el voto la promesa de voto sin promesa bliner bliner no lo puedo sin promesa como como diciendo sin cuestión yo siempre uno mete eso porque sabe que puede pasar no 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 pero si es una forma parecida obviamente si no pasa nada la idea es esa ¿por qué dice bliner? porque el nether realmente no estamos hablando ahora de la parte alágica la parte de la ley judía pero conlleva muchas cosas el no cumplir un voto según los rabinos en la Mishná ¿sí? en la de el Talmud entonces para que no pasa no te tengas que comprometer a decir que hiciste algo entonces salgas bliner como diciendo yo te lo digo pero sin hacer un voto en este momento no te estoy asegurando a vos ni que te estoy haciendo un voto que voy a estar ahí bliner es una coletilla para salir porque para poder salir de un voto tenés que esperar y hay un montón de cosas que hay que pasar y si el voto fue con otra persona la otra persona tendría que perdonar a vos si fue con Dios el otro tendría que esperar a Yom Kippur y un montón bueno hay muchas formas realmente ¿sí? por eso se llama Col Nidre de ahí viene la palabra Netban todas nuestros votos que hicimos y de ahí por eso el Col Nidre que se canta en la noche de Yom Kippur los historiadores dicen que ese texto originalmente era para los conversos que estaban en la época de la Inquisición que hacían votos de alguna forma que no iban a poder cumplir porque tenían que estar forzados a cumplir con la corona con los reyes entonces todas las cosas que iban a decirle al rey que iban a cumplir entonces ya estudiando Torano lo cumplían si querían ser como judíos le iba a tocar no cumplirlo porque tenían que ir a la iglesia o mostrar que eran católicos entonces todo este escrito judío claro entonces los historiadores dicen que el Col Nidre originalmente se hablaba de eso porque dice en la parte del texto dice porque me parece como que no tuviera sentido dice y te pido perdón por todos los que no voy a cumplir en la casa el año que viene así dice el Col Nidre o sea el Yom Kippur en sea el Yom Kippur en la casa el Yom Kippur hasta el Yom Kippur que viene o sea que no solamente pedir perdón por lo que no voy a poder por lo que no voy a poder entonces los historiadores dicen que este es un texto que era de gente que ya sabía que no iba a poder cumplir estaba en una situación forzosa que era un converso realmente en hebreo se lo llamaba se lo llamaba realmente Benéi Anusim que era los que fueron forzados a convertirse pero ahora también se los llama Anusim porque son los Benéi Anusim que Benéi Anusim son los hijos de los forzados a convertirse son los descendientes de los que fueron Anusim que quiere decir significa forzados a convertirse pero eso fue un caso que lo jodió fue terrible porque ellos tenían profesando la religión o se volvían lo opuesto total como decía Mario Saban en una charla que o se volvían totalmente católicos para mostrar justamente y eso se ha mostrado a otro lado no es el tema de hoy y lo voy a escapar un poquito porque es muy interesante y interesantísimo igual entonces lo importante realmente y creo que como un aprendizaje que nos queda antes de pasar al otro tema y hay otros textos que pueden leer ahí también más sobre los votos algo muy lindo pero es este tema justamente del poder perdonar la culpabilidad o sea le prometí esto a mis hijos y pucha los hijos pueden ser que te lo te den cara todo el tiempo toda la vida te la perdonan pero el tema es que vos te tenés que poder perdonar porque de vuelta volvemos a la aceptación yo no lo pude cumplir ¿por qué no lo pude cumplir? so what? como dicen en inglés o sea ¿qué voy a hacer? no puedo volver al pasado no puedo volver al pasado no te puedo cumplir a vos porque ya no te cumplí y tampoco voy a hacer la chaucha en mi cabeza me voy a hacer el martirio que voy a estar toda la vida yo pensando y martirizándome que no te lo pude cumplir sorry no pude ¿qué voy a hacer? o sea no fue de mala ni HDP ni nada simplemente no pude cumplirlo ¿sí? y están los hijos solamente que después te lo van a reclamar ¿sí? y vos tenés que poder la auto perdonante que era suficiente como para decir sorry no pude o sea sí y te puedo buscar la aceptación de que ellos o sea así va a ser para siempre ¿y con cualquier relación? no la cosa es que si la misma persona promete 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 y no cumple una cosa que no cumplir una o dos que te lo reclaman pero si siempre prometes y no cumplís bueno eso ya es una cuestión de confianza y de servicio ya es que promete por prometer y decís a mí o sea había o sea en peleas con mi esposa en un momento me dice yo quiero resultados no me prometan no ahí muéstrame o sea el día que te vea cambiar en eso con los hechos también muéstrame yo no me interesa ni que me hable no me interesa no me interesa te veas las palabras no me prometas nada cuando vos me muestres que no lo hiciste te decía pero mejor que decir es hacer es así y el judaísmo esto es lo que decía acá recién el tema de que por eso cuando uno empieza con las promesas te arraiga realmente a veces a un hecho o como otros escapan del hecho creo que hay una cosa interesante sobre el tema espiritual dentro de lo que pasa en los mundos superiores y esta es la parte más cabalística del tema de los votos ustedes no sé si saben que antes de Rosh Hashanah hay una ceremonia que se llama anulación de votos y es público o sea hoy cada uno es como Yon Kippur todo el mundo hace así y es público pero bueno cada uno estará pensando en lo que hizo y acá también lo mismo la idea es pública es en comunidad pero cada uno piensa en esos nedarim en esos votos que no cumplió y los tiene que anular ¿sí? entonces eso es eso es muy importante o sea llegar a ese momento donde vos podés anular los votos porque si no anulas esos votos y no haces esas ceremonias porque dicen los cabalistas se genera lo que cuento un poquito acá pero se genera de por sí pero aparte si no lo anulas es como que tuviste la oportunidad de poder hacer borrón y cuenta nueva y no es como que te endeudaste porque en realidad se te pasó como el día no hiciste desanulación de votos y si viene con interés pero para eso se enrolla ¿y dónde? ¿en los templos? hay un texto en el mismo marzo que se hace en el templo los cabalistas si lo hacen en el templo en público los ortodoxos muchas veces también los otros sin duda y ya el mundo más liberal reformista conservador pues no pasan largos de esa manera ¿no? ¿cómo se hace? debemos tener presente que la realidad física no tiene ninguna relevancia excepto actuar como una interferencia en nuestro ejercicio de Libra Veldrío no existe más que la conciencia nosotros nos estorbamos a nosotros mismos conciencia es todo lo que de todo lo que se trata ¿qué es un voto? un voto se refiere solo a la realidad física cuando decimos quiero hacer esto o aquello ya hemos creado la situación al decirlo ya la creaste lo creamos con las palabras entonces ¿por qué si decimos que queremos un millón de dólares no aparece en mixta? es porque tenemos que desarrollar nuestra conciencia hasta el punto en el que ésta pueda ser elevada a un estado de certeza entonces tendremos control de la realidad física solo nosotros traemos el caos a nuestra propia vida somos nosotros los perpetradores no el mundo la Torah intenta enseñarnos que un voto se refiere a cualquier cosa en el nivel físico que representa el caos la Torah intenta enseñarnos que un voto se refiere a cualquier cosa en el nivel físico que representa al caos vamos a lo que dice solo al hacer una introspección podemos eliminar la fuente de nuestro caos si entendemos la fuente del caos podemos eliminarlo los psiquiatras y psicólogos tratan el efecto conozco a alguien que ha asistido a terapias psicológicas por 30 años y cada vez que hablo con él me dice que está mejorando la pregunta que le hago es ¿por qué sigue yendo? si está mejorando por 30 años el relato de la anulación de los votos está allí para decirnos que los hombres y las mujeres tienen su propio tipo de conciencia la mujer se refiere al efecto el creador quien desarrolla las cosas el hombre es el canal y sabemos que la mujer es más importante si leemos la Torah con minuciosidad observamos que dice que el voto solo puede anularse el día en que el padre o el esposo lo escuche no una semana o incluso un día después esto es para enseñarnos que podemos desarraigar el caos solo en el día en que aparece en el momento que reconocemos al caos podemos desarraigarlo una vez que se ha manifestado ya no puede ser anulado no, no el caos que vendría a ser ¿qué pensamos? ¿la promesa del caos? eso es lo que dicen los cabalistas entonces uno tiene que primero introspectarse y ver cuál es el origen de la promesa que uno hizo y que no a ver no, sí, sí, sí y que yo no entendía sí, es difícil sí, sí pensar cuál es la promesa o sea antes de prometer una vez que prometí ya se hizo el cabo o sea la pregunta es ¿qué necesidad tiene de promesa? ahí es donde lo que está diciendo Marta o sea ¿qué necesidad tiene de promesa? o sea ¿qué necesidad ¿qué generamos hacer una promesa? generar un clic porque si haces una promesa sí o sea puede ser muchas cosas la promesa lo digamos esta promesa de voy a hacer ejercicio no voy a comer que lo estás diciendo ¿sí? sí ¿qué te genera a vos? tener que hacer esa promesa en realidad es algo mucho más profundo porque es una promesa es casi como que te estás obligando a cumplir con algo sí te estás imponiendo en este caso por decirse a Dios que haces una promesa a Dios y pasan ciertas cosas bueno entonces la pregunta es y por eso dice que es el caos porque en realidad el tema es ¿por qué cómo? o sea ¿por qué no me puedo controlar? ¿qué necesidad yo tengo de hacer esa promesa? ¿dónde está la raíz realmente de esa promesa? ¿sí? en la incapacidad en la incapacidad y no mucho más más allá de la incapacidad de tener que cumplirlo es ¿dónde está la raíz de por cuál yo necesito y tengo la necesidad de comer o de fumar o lo que fuera ¿sí? o sea porque tengo este comportamiento adictivo ¿sí? este comportamiento adictivo ¿y en qué momento está pasando? entonces te detenés entonces no tenés necesidad de la promesa si pudieras realmente poder jugar con la raíz del problema ¿sí? ¿vamos bien ahí? o sea en esos casos casi uno no 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 prometería nada por las dudas claro ¿por qué necesidad vos tenés prométerle a tu hijo que vas a ir a Disney? ¿por qué tenés que prometerle a tu hijo que vas a ir a Disney? ¿por qué? porque querés a tu hijo puedes decirle que lo amás ¿qué más necesitas? o sea ¿por qué la necesidad de tener que cumplir con ciertas promesas qué es lo que genera esa promesa y dónde está la raíz de tu habla que es difícil seguro es difícil es profundo ahora está en la parte espiritual en la parte profunda del tema la realidad es que uno tiene que prometer algo que no sabes y va a poder cumplir eso seguro a otra persona ahora a uno mismo uno se puede prometer yo me iba a un pisco y digo ¿por qué copiando? ¿por qué comience? ¿viste eso cuando te cuesta cerrarte el pantalón? qué sé yo por decirlo una banalidad pero hay cosas que son muchas peor yo me siento peor si prometo a alguien algo y no lo hago más que si no lo cumplo yo tal cual ya pasamos ese pedazo ya hablamos de las promesas que hicimos y no cumplimos hablamos del sentimiento que nos crea hablamos del autoperdón hablamos del autocastigo ahora te veo un tema más en el origen ¿por qué uno hace promesas? y cada uno tiene el suyo hay uno solo pero siempre lo que dice acá o sea la cabala dice es que hay una raíz y esa raíz o sea esa promesa es el caos porque es el que te va a poner el más problema muchas veces porque en realidad incluso aunque lo cumplieras ¿sí? o sea puede ser que te metan todo un día pensando que tengo que cumplir o sea en realidad te metiste en una cárcel te cumplió estas cosas y que no lo puedes cumplir entonces ¿qué haces? o que le prometí a este que le iba a pagar un viaje y ahora no tengo la guita para el viaje no tengo el dinero entonces ¿qué te vas a hacer? trabajar un montón o ir a robar un banco o pedir prestado pero por no quedar mal con esta persona a quien yo le prometí que iba a ser muy de vida ¿sí? o le prometí a este amor eterno y yo qué sé y yo qué y si no la puedo amar eternamente y dónde está el amor eterno están que yo no tengo amor eterno por mí mismo entonces hay una raíz siempre ¿sí? o sea hay siempre una esto es lo que dice y es hermoso es hermoso porque no deja la vida y lo que pasa es que uno va cambiando el caso de una pareja que uno le prometió el amor para toda la vida y qué sé yo la otra persona también va cambiando y uno por eso son los impredecibles y sí va cambiando pero la pregunta es ¿qué hizo esa pareja? o sea porque uno puede ir cambiando y todo el mundo cambia el derecho a cambiar pues a veces el cambio no es compatible uno crece y el otro se queda o uno tiene interés acá para cambiar los intereses sin embargo hay un lugar en el mundo y hay un lugar en esa relación para poder trabajarlo también o sea existe yo creo que sí existe la posibilidad del amor como decir ama a tu Dios con todo tu corazón con todo tu ser con todas tus fuerzas que dice en el Shema Israel que cantamos y uno pasa y viene también a veces te quiero yo no te quiero existís no existís me llevaste a mi papá ya no te quiero no existe lo que yo te pedí entonces no te quiero es como que te amas no amas y eso creo que es el mensaje incluso detrás de todo el tema con el amor pero acá lo que juega es el tema este es muy importante y qué lindo que lo pudiste detectar el tema de que uno no podría pensar en su cabeza que una promesa es igual igual a un caos el cumplirlo te puede traer caos el no cumplirlo te puede traer caos y el no detectar por qué le hiciste esa promesa o la necesidad de tener una promesa es solamente que estás en problemas si vos tenés la necesidad ahora vamos a pensarlo en crudo si tenés la necesidad de hacer una promesa es porque algo está pasando sino qué necesidad tenés una promesa ¿con quién querés quedar bien? ¿con quién tenés que quedar bien? con nadie con uno exacto con vos mismo pero la necesidad de poder verbalizarlo manifestarlo ya obviamente ya te metes en un problema y ya el problema viene es nada hay que tener cuidado no hay que tener cuidado no hay que tener cuidado no hay que tener cuidado cuanto menos hablar vos dijiste belly nether nosotros decimos belly nether sí porque los separarían dicen la idea al principio belly nether mi amor decía directamente sin nether sin nether lo decía en español sin nether por ejemplo decía vas a ir al templo pero sin nether sobre todo cuando se dice cosas sagradas como para no ofender a Dios entonces se da cuenta Dios es un parámetro de alguna forma es como un símbolo que ponemos allá arriba para escabullir porque en realidad todo lo que nosotros creemos que Dios nos castiga somos nosotros mismos castigados todo lo que creemos que Dios se doblega para darnos este paso somos nosotros mismos que abrimos ese paso hay quienes dicen hay quienes dicen que Dios somos nosotros Dios que necesitamos esa entidad a quien rezar y todo un trabajo puro personal totalmente tuyo constantemente pero hay una energía no que hay una energía y un creador seguro pero que hay un Dios que castiga de que eso no eso es que lo hacemos mismo yo que sé mira a veces uno sueña cosas a mí me pasa que yo tengo sueños premonitorios vos también yo no sé exactamente no malos nunca tuve sueños no yo sí yo te digo yo no sé exactamente lo que va a pasar el otro día o a los dos días pero yo sé que va a pasar algo malo o algo bueno entonces digo cuando me pasa un sueño que no me gusta entonces me voy a la mesusa lo pongo se lo lo saco todo y se lo doy se lo entrego a la mesusa entonces digo Dios mío por favor protejeme protejeme mi familia porque es una manera como de defenderse seguro y cuando uno sueña cosas me parece que son buenas agradeces sí 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 no los sueños premonitorios yo tuve muchos y tengo y si no palpitos que no sé despierta o sea vos decimos Libra sí no pero no pasa por eso me parece que no son no a veces tiene como más intuición no sé como es la cosa pero una de las clases de Torá que la voy a dar sobre el tema de los sueños es muy interesante me encanta como los sueños me encanta soñar y tú comienes muy interesante entonces hay otro pedacito chiquito para terminar el tema de los votos que todos los votos y juramentos que emitimos son tratados aquí en términos aquí en la tierra en términos cabalísticos cuando alguien emite un voto es como si la acción ya fuese completada en principio de como es arriba es abajo lo escucharon varias veces de como es arriba es abajo muy interesantemente el otro día estábamos hemos dos muchachas que nos están enseñando a sembrar a hacer las puertas y nos estaban cortando algo y bueno como teníamos pero lo saqué porque venía muchas entonces teníamos o sea tenemos tres árboles un limonero un naranjo y entonces lo estaba diciendo como que le estaba faltando nutrientes y entonces yo le digo por donde van los nutrientes me dice acá en la parte donde está la tierra frente a las raíces le digo yo como sé dónde están a cuánto llegan las raíces y me dice mira el árbol como es arriba es abajo me dice y obviamente no estaban echando cabalas conmigo me dice como es arriba es abajo tal cual imagínate y me miraba así con mi esposo y como wow imagínate lo que siempre decimos en la cabana como es arriba es abajo imagínate el árbol como es arriba igual abajo están las raíces que largas interesantísimo lo tuvimos que abrir abrir tierra 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 porque el árbol ya estaba gordito ahí para poder hacerle nutrientes y para poder darle comida muy interesante yo le hubiera dado el pedacito chiquitito del tronco claro por eso por eso a veces justamente cuando vivíamos en una casa en Buenos Aires había un árbol que ya era tan grande que las raíces estaban levantando el piso con todo el dolor del alma lo tuvimos que cortar entonces lo que dice es en el momento que pronunciamos un voto este es completado en los mundos superiores y si hacemos la acción concluimos el circuito completo de luz y conectamos nuestro mundo o sea de Malhut que es este mundo de acá a los mundos superiores de Serampi ya entienden uno dice un voto allá arriba ya se cumplió y vos no cumplís lo que acabás quedaste un cortocircuito si no lo cumplís si no lo cumplís porque ya se cumplió arriba están esperando que vos acá abajo lo cumplas siempre lo que pasa arriba ha pasado esta charla que tenemos acá ya pasó allá arriba ¿sí? ya pasó ya pasó ya existió allá arriba el otro día me conecté con justamente Juan Juan va a ver este programa obviamente de hoy él hace lo que se llama apertura de archivos akashicos ¿sí? que son los archivos akashicos te lo puedo explicar mejor realmente Juan que abre archivos akashicos los archivos akashicos son como tus archivos es como la memoria de todas las internaciones de tu alma o sea desde el principio tu alma hasta el día de hoy con todas las memorias que tiene ¿sí? vos podés acceder a ellas por medio de gente como Juan y como otros que aprenden a poder leerlos y conectan y pueden tener acceso con el permiso tuyo con el permiso de tu superior con tu permiso y pueden bajarse esta noche yo pregunté sobre la energía de tal tal es nuestro centro ¿no? de terapias y todo entonces le pregunté porque cada sitio también este vaso también tiene un lugar una casa también tiene energía un negocio tiene energía propia entonces le pregunté a la persona mientras estaba haciendo la lectura de los archivos en qué relación tiene tal hacia este centro conmigo ¿sí? porque a mí me llegó en un sueño en el 2018 ¿ok? y me llegó con el nombre y apellido con el nombre tal o sea el nombre que como se llama mi centro así ¿cómo soñaste? yo soñé me llegaba me lo entregaban así me hacían un tour o sea pero no era todo celestial era como en otro universo y era como parecía como si fuera el 100 ¿y vos viste esa alguien? sí una fuente de luz parecía como la Shijinaba una luz divina o un ángel que me estaba haciendo el tour y veía mucha gente sanándose y sanándose y sanándose 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 sí todo lo que hacemos nosotros sanación mental entonces le pregunté y le conté sobre el sueño entonces me dijo que en realidad el sueño a la persona que me estaba haciendo la lectura de los archivos ¿en el sueño? no, no, no a ver para lo que voy acá y cuando digo Juan porque Juan que es uno de nuestros participantes él hace también aperturas de los archivos acá y le puse a otra gente y entonces ella me dijo que en realidad eso no fue un sueño que me estaban mostrando lo que ya existe allá arriba y que yo dos años después lo empecé a manifestar acá abajo increíble en realidad me dijo que más que un sueño me estaban mostrando a mí lo que existe allá arriba lo que yo ya creía allá arriba mi cuerpo etéreo allá arriba significa nosotros somos en la cabalá se habla de cuatro mundos se habla de cuatro mundos que existen como si fueran cuatro pisos como si ahora estamos en el sexto piso digamos que este es el cuarto piso el tercero entonces en este momento es como si estuviéramos en el cuarto piso y abajo nuestro hay una charla como esta pero en el tercer piso y en el segundo hay una charla como esta pero en el segundo y otra en el primero el primero es esta tierra que conocemos o sea el mundo como lo conocemos que lo llamamos mal juntos como estamos ahora hablando con este cuerpo con todo cuanto más va subiendo de escalón o de pisos ya tu cuerpo y tu esencia es más etérea o etérica ¿sabes a lo que me refiero a etérico? a ver explícate etérico es como mira como esa gente que a veces ve que se sale del cuerpo y que se vean yo mismo como si fuera más un fantasmita o fueras una luz bueno no entiendo pero la idea es que es como si tu energía interna saliera de tu cuerpo y ya no tienes este cuerpo no necesitas este vehículo pero ¿se murió? no, no es que si antes se murió hay gente que puede ver eso en meditaciones hay gente que se sale del cuerpo y se puede ver a eso mismo hay gente que logra que su alma salga del cuerpo y entre después de vuelta o sea no hay nada de brujería hay gente que tiene esa capacidad de poder hacerlo y ve a su cuerpo como si tú eras muerto pero no estás muerto estás durmiendo o estás en meditación o lo que fuera pero pueden entrar a ver como si fuera la vista de un drone ¿viste los drones? y empiezan a ver como pudieran realmente salirse de ese cuerpo para poder lograr otras cosas y poder ver más allá es muy común no, no es difícil a mí me pasó el otro día en una meditación con meditación y que vos pudiste sí, yo me veía veía la meditación guiada te llevaba a eso o sea nunca la había visto y en ese momento vos te veías a vos yo me veía a mí me veía a mí te veías bien te veías bien estaba ahí como en la meditación y el otro o sea este fantasma no es fantasma o el Gasparín el Gasparín el Gasparín el Gasparín el Gasparín el Gasparín salía salía a pasear ¿vos veías otro Gasparín? no no uno que veía como veía la ciudad cada vez más lejos y cada vez más lejos y veía como veía todo el país así es como si yo me hubiera hecho en el universo y podés ver la tierra hay mucha gente a mí la primera vez me pasa o sea fue algo raro y extraño pero bueno ¿por qué les cuento esto en el sentido de que eso cuando dicen que es arriba es abajo hay un mundo allá arriba que es igual a este es un reflejo lo que pasa es que hay diferentes niveles acá es un nivel más denso allá todo es más liviano ¿sí? y por eso cuando la gente medita generalmente accede a esos mundos superiores para poder bajar la gente cree que uno hace hace uno hace trabajar para crear la guita hay gente que cierra los ojos medita se conecta con el allá arriba ve la guita bajar y no tiene que moverle un dedo y se la guita por todos lados ¿eh? no, no, no pero es que es así la ley de atracción también la ley de manifestación muchas leyes espirituales hay gente que cree que todo tiene que quedarse desde acá abajo y se mata haciendo todas las cosas de acá abajo para poder quedarse estas cosas incluso con las relaciones o lo que fuera busquen una relación y se reparen tenés que pensar en qué tenés que cambiar y después con meditaciones podés reparar mucho más relaciones a veces que incluso haciéndote o sea discutiendo y hablando y todo pero eso bueno se necesita mucha práctica yo no sé meditar bueno, no sé guiada puede ser alguna vez lo hice a veces no la meditación en sí no nos agarremos de que hay que hacer una meditación con las dos cerradas así cinco horas no a veces es una cuestión es que nosotros somos energía entonces nosotros podemos energizar o sea y somos una materia de meditación entonces lo que nosotros vibramos lo podemos lo podemos atraer uno tiene uno tiene un halo de energía aparte estuvo fotografiado somos energía somos energía densa entonces nos movemos lento parece que no que somos energía no, no que aparte estás a veces en un lugar y entra una persona y te cambia la energía para bien o para mal vos tenés miedo cambias tu energía y tu aura por el miedo y atraes tu miedo aparte y vos te pones todo positiva y tenés la vibra alta y todo bien atraes gente positiva con vibra alta o la gente que no vibra con vos en la misma sintonía no podés es como que no encaja la radio y hasta que encaja la radio no, no eso no podés llevarte bien con todo sí, sí pero podés lograrlo claro obviamente no cuando eso pasa si uno levanta la vibra acá el otro está acá entonces lo que dice acá es ese tema que vos si no completás lo que ya a vos abrís la boca esto cómo funciona abrís la boca se manifestó allá arriba ya se cumplió ahora te toca a vos hacerlo acá abajo y si no lo cumplís cortocircuito no cerraste el ciclo de luz entonces si no hacemos lo que dijimos que haríamos aún así es concluido en los mundos superiores o sea ya se cumplió allá arriba pero ahora hemos creado una abertura porque se creó un cortocircuito en nuestra vida que se convierte en el blanco del satán dado que existe una energía incompleta que no manifestamos en la cual está disponible para él satán está esperando que nos caguemos todo el tiempo satán es como el opositor y todo lo que quieras entonces vos le estás dando de comer te la estás dejando regalada ¿sí? ¿por qué? porque no cumpliste le estás esperando que la cagas porque satán siempre se la agarró con Dios diciendo los tuyos te vas a dar como en realidad no van a cumplir vas a ver que en realidad te van a traicionar si siempre le decía eso y lo prueban en el famoso libro de Job cuando dice este muy devoto tuyo este tipo muy devoto tuyo vas a ver que si le mato a la esposa y le saco el trabajo y le mato a los hijos vas a ver que es devoto con vos a ver como pierde la paciencia y pierde la fe con vos ¿qué pasa? y hacen una pelea Dios y satán hacen una pelea y Job se quedó dando nada y termina tremendo y pierde los amigos pierde la familia pierde todo pero si y no pero en el momento la tía entonces satán dice muy devoto muy devoto hasta que después si va en una historia muy linda si nunca le llaman el libro de Job es fuertísimo es fuertísimo y como que y lo otro que dice no voy a hacer la promesa de leer no es un buen libro para leer no mira la película no entonces hay película hay película si Job es un libro fuertísimo sobre el tema de fe y ahí incluso de Job salen muchas cosas de duelo que nosotros practicamos porque está muerta el Job que sale el tema de los siete días la ceniza o no de cosas la ceniza no sé eso los siete días sí no tierra la ceniza pero tierra hay uno se pone en la frente pero vos cuando besas la mesusa haces algo no mi papá hacía así se ponía en los dos ojos y tú se quedó para él siempre en este movimiento le gustaba bailar más y otra cosa que se cuenta con este tema de las promesas otra cosa de las que se cuenta es el tema de si vos hiciste una promesa que vas a estar en tal lugar a cierta hora o a cierto momento dicen que espiritualmente ya se crearon las huellas de tus zapatos en el lugar donde van a ir y si vos no cumpliste y pusiste tus zapatos es lo mismo es la misma idea se cumplió arriba ya se cumplió ya están esas huellas ya están puestas ahí para que vos pongas tus dos zapatitos y si no lo hiciste esos dos zapatitos quedaron y eso le quedó también como una comidita para para el satán que el satán no lo tengan como un ente una estirada como un diablo el satán sos vos mismo que te jodiste a vos mismo y por eso te hiciste tu parte negativa y si vos creaste tu propio caos ese es tu propio caos no haber puesto las zapatitas en la huella donde están esperando por eso no voy a decir que voy a mirar las películas ni voy a ver por las dudas no vamos a aprovechar nada que no sabe como cuando me escribo veinte mil cosas que tengo que hacer cada vez que tacho bueno yo igual cada vez que tacho digo cumpleado tenemos muy parecido por eso estamos en sintonía vos sabes que para hacer una maldita o en digitalización yo lo que hago es anotarme todo y ya mamá yo tengo una lista de hojas que ya la hice por orden alfabético y me pongo puntitos y cuando borro los puntitos soy feliz que ya puse igual mira como nos conocemos hace muy poco y somos un montón de cosas parecidas eso es la energía estamos en la misma sintonía vibrando eso de poder cumplir de ser cumplidora de los horarios mis mejores amigas que son de cuando eran chicas son iguales que te dicen algo y lo cumplen no son falsas digo a Olivia hace más de cuarenta o cincuenta años que somos amigas de crear chiquipuntas en Maccabi si uno tiene amigas que tienen que ver con un pedidor vos podés cortear con los ojos cerrados yo no así como eso tuve experiencias de que me defraudaron entonces directamente te cuesta te cuesta porque a veces te cuesta a veces un pedidor ahí está bien como dije iba a ser un poquitito más largo hoy pero este igual vamos a ver es casi un diálogo o sea es una situación que pasa que es que al final cuando ya están por cruzar terminemos con el tema de los votos este es el otro temita que quería cumplir hoy y les prometí entonces el tema de la negociación de las doce tribus dos tribus se veían súper cómodas y tenían mucho ganado y tenían mucha gente las doce tribus estaban en el desierto sí empezaban con los hijos de Jacob y cada vez tuvimos familia y todos continuaron como que se agrandaron y todo eso terminó siendo una tribu entonces dos de las tribus la de Rubén la tribu de Rubén y la tribu de Galle decidieron que ellos me iban a cruzar el Jordán que no tenían nada de ir y ser estaban re cómodos o sea es como el que le gusta hacer al I.A. y como están los americanos que son más ¿sabes qué? yo te pago decime qué necesitas pero yo acá en Estados Unidos estoy súper bien no tengo que ir a Israel no hay suicidismo ahí pero no de la misma forma que entonces lo que está pasando acá es que ellos le manifiestan a Moshe que ellos no van a cruzar y ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando le dicen eso este es el capítulo 32 este es el capítulo 32 en el libro de números por si quieren abrir los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una cantidad muy grande de ganado y cuando vieron la tierra de Yaser y la tierra de Gilad o sea donde estaban habitando y quedándose hospedándose digamos y aquí que el lugar era para ganado los hijos de Gad y los hijos de Rubén fueron y hablaron a Moshe a Eleazar el sacerdote y a los jefes de la congregación y le dijeron lo siguiente a Tarot y a Yaser y a Nimrat en todas ciudades la tierra que el eterno conquistó delante de la congregación de Israel es tierra para ganado y tus siervos tienen ganado o sea ellos cada uno tenía como algo ellos pues tenían ganado no todos tenían lo mismo ellos tenían ganado entonces tenían una tierra para ganado que voy a decir allá en la tierra de Israel y acá mis vacas o sea paz también o sea y dijeron si hemos hallado gracia en tus ojos entonces empecemos por ahí si hemos hallado gracia en tus ojos le dice los dos como digamos los presidentes o los príncipes de cada una de estas tribus van y hablan con Moshe y le dice si hemos hallado gracia en tus ojos ante tus ojos que se dé esta tierra a tus siervos como posesión no nos hagas cruzar mejor estamos cómodos claro pero acá empezando con el tema de negociación dice si hemos hallado gracia en tus ojos ya cuando empezás una negociación ¿si? ya en vez de decirle mirá vamos a quedar acá le dice algo bueno si te si 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 condicionar empiezan con algo un poco de sobarle ¿no? un poco de caricia como si hemos hallado gracia en tus ojos Moshe si nos querés un poquito es una de las primeras partes que menciona el rabino Forman es el que habla mucho de estos rabinos muy capaz y por qué entonces Moshe dijo a los hijos de Gai y los hijos de Rubén ¿irán sus hermanos a la guerra mientras ustedes se quedan aquí? de Moshe no dice si ¿saben qué? el otro le muestra realmente su preocupación su preocupación sus miedos su o sea es honesto no se queda con nada o sea que mientras ustedes se quedan acá los hermanos van a la guerra y por entonces segunda parte ¿no? como la otra persona es honesta le dice ¿sabes qué? no me gusta lo que está diciendo porque me da miedo y por tus hermanos o sea es egoísmo lo que fuera y no dice que se goimó pero él le dice ¿me hace qué? no no sé tengo dudas ¿y por qué desalientan el corazón de los hijos de Israel a fin de que no pasen a la tierra que el eterno les ha dado? entonces a mí le dice eso es un desagradecido o sea hicimos todo esto vamos a luchar luchamos todos juntos y ahora me vas a decir que te vas a quedar acá y te vas a quedar pastando y continúa así hicieron sus padres cuando los envié a Kadesh Barnea a ver la tierra que hoy está a Kadesh Barnea y sus padres quienes son son los espías que hemos hablado de estos espías que fueron también los manden sobre la tierra y después vinieron y asustaron a todo el pueblo ¿sí? no sé si ella estaba en esa charla es la historia de por qué están en 40 años en el desierto porque mandan los espías y los espías vuelven 10 o sea le dan mucho miedo empiezan a decir mentiras y el pueblo se asusta se pierden la fe se asustan y todo y Dios caliente y dice 40 años en el desierto y ustedes no van a pasar esa generación no va a pasar dice porque cuando subieron hasta el valle de Escol y vieron la tierra desalentaron el corazón de los hijos de Israel para que no entraba la tierra entonces dice si ustedes ahora se van a quedar acá pastando no van a ir a luchar ni nada no van a desalentar a todo el pueblo no vamos ni siquiera a pasar nosotros porque ellos van a ver por qué ellos sí por qué ellos no por qué ellos se quedan y vos por qué los elegiste tienen más son más son menos y entonces le cuenta dice y la ira del eterno se encendió aquel día y juró diciendo le está contando toda la historia de lo que pasó a sus padres a sus ancer ciertamente ninguno de los hombres que salieron de Egipto de 20 años entonces le cuenta que esa fue la decisión de Dios en el momento que dijeron 40 años en el desierto excepto por este por Taleb y por Yeshua que fueron los que dijeron la verdad y se encendió la ira del eterno y le cuenta todo lo que pasó y de aquí ustedes se han levantado a un lugar de sus padres progiene de hombres pecadores para añadir aún más la ardiente ira del eterno o sea y tener la osadía de venir a decirnos que no vas a pasar que ni vas a ir a luchar vas a dejar que tus hermanos se mueren y aparte lo vas a desalentar entonces Moshe está escupiendo porque si dejan de seguirlo otra vez los abandonarán el desierto y destruirán a todo el pueblo y ellos se acercaron a él y le dijeron y esta parte es muy importante Rabino Forman dice ¿por qué tiene la necesidad en la Torah de decir Rabino Forman es un Rabino en inglés se llama Aleph Beta y entonces dice acá y está lo que dice Rabino Forman sobre y Rabino Forman imagino que está hablando también de otros Rabinos que vinieron antes dice y ellos se acercaron a él ellos son Rubén y Gad o sea la tribu de Rubén y Gad se acercaron a él y le dijeron entonces Rabino Forman dice ¿qué necesidad tiene la Torah de decir se acercaron a él y le dijeron si pudiera haberlo hecho directamente y ellos le dijeron el acercarse el acercarse que es una palabra de su soya incluso en el Génesis que no puedo hablar acá pero hay un momento también donde está la situación de los hermanos de Yosef ¿se acuerdan la historia de los hermanos de Yosef? Yosef bueno hay una historia donde los hermanos lo engañan a los egipcios y después después él termina siendo como el faraón como el ministro como un faraón el asesor el asesor del faraón y ellos no lo reconocen cuando ya hay apruna y tienen que ir a buscar comida egipto y él sí los reconoce y hay un momento donde hay como una pelea también ahí y tienen que negociar y el hermano mayor que era Yehudá le dice lo mismo y se acercó hacia él como que esta palabra se acercó ¿sí? Baigash que acá lo usa Baigshu Baigash es un acercamiento pero como de ¿sí? es como si estuviéramos nosotros acá parados y yo te quiero hablar yo me acerco un poco más cortando distancia a nuestra distancia física lo cual hace también más amigable lo que yo vaya a decirte te miro a los ojos si está dando la negociación entonces yo vos estás allá y yo acá y empezamos a gritar no sé qué pero si yo me acerco hacia vos y yo antes de hablar yo me acerco ya tengo una cercanía esa approach ¿no? esa cercanía ya física lo cual disminuye la cantidad disminuye el problema el problema ¿no? entonces allá es ¿qué ni vamos a hablar? entonces acuérdense de esa palabra porque es la que realmente cambia todo el acercamiento entonces se acercaron a él porque y le dijeron edificaremos aquí apriscos para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños entonces no le dijeron che molle esto es un exagerado tampoco ¿sí? perdón que hable argentino ¿sí? o sea eres un exagerado ¿sí? esta palabra Juan que te fuñas que te jodas del dominicano que te fuñas que te fuñas la primera vez que te fuñas pues no vivimos y entonces entonces no lo tratan mal ¿no? o sea un viejo un viejo unión sí le tuvieron respeto se acercaron le agarraron el hombrito y le dijeron molle si te quedas más tranquilo vamos a edificar nosotros acá para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños nuestros hijos eso se llama diplomas pero nosotros nos armaremos para ir delante de los hijos de Israel o sea vamos a ser los primeros en la batalla no solo que vamos a ir sino vamos a ser los primeros en la batalla y acá te estamos dejando el ganado y los chicos y nuestras mujeres o sea si querés una garantía ya está pero nosotros sí vamos a ir a luchar y no vamos a luchar solamente sino vamos a ser los primeritos esto me hace acordar un poco a la diáspora la gente que vive en Israel que es la que pone el techo a las balas y todos los de la diáspora que de alguna u otra manera cuando fue el momento antes estaba la campaña unida y todavía sigue estando que la gente de la diáspora aportaba sobre todo la gente de acá de Estados Unidos pero de todo el mundo es un poco como que de alguna forma vamos a negociar vamos a mandar pero no no poner el pecho yo me quedo muy acá todo listo pero bueno me quedo afuera y es así también en el mundo hay gente para todo o sea todos necesitan algo y sigue dice nos armaremos y vamos delante a los hijos de Israel hasta que hayamos llevado a su lugar y nuestros pequeños se quedarán en las ciudades fortificadas para causa de los hábitats de la tierra no volveremos a nuestros hogares hasta que cada uno de los hijos de Israel haya recibido su heredad porque no tendremos heredad con ellos en el otro lado del Jordán y más allá pues nuestra heredad nos ha tocado en este lado del Jordán o sea están diciendo o son a que son la diáspora sí son la primera diáspora realmente esa es la primera diáspora y Moshe les dijo si hacen tal cosa o sea lo que ustedes dicen si se arman delante del Eterno para la guerra y todos sus guerreros cruzan en el Jordán delante del Eterno hasta que él haya expulsado a sus enemigos delante de él o sea luchan hasta el final y la tierra queda doblegada delante del Eterno y después vuelven entonces quedarán libres de obligación para con el Eterno y para con Israel y esta tierra será su procesión delante del Eterno pero si no lo hacen pero si no lo hacen es aquí que habrán pecado ante el Eterno y tengan por seguro que su pecado los alcanzará edifiquen ciudades para sus pequeños y aprisco para sus ovejas y hagan lo que ha salido de sus bocas es una parte muy interesante acá hay una especie de voto si una yo también lo pensé pero hay otra cosa muy importante y esto lo trae el Rabino Forma me encanta porque dice generalmente en una una litigación o sea en un litigio perdón en un litigio o sea en este momento es el momento que pones como los términos ¿no? y él no pone términos él lo pone todo como escondió la cosa ni conmigo a mí no me tenía que cumplir nada con él de arriba ¿sí? o sea si a él no le cumplís ya sabe que no va a tener nada y si le cumplís cumpliste pero él no le pone términos muy interesante y dice los hijos de Gad y los hijos de Rubén hablaron a Moshe diciendo tus siervos serán tal como mi señor orden ok bueno ahí sí obviamente están haciendo un voto nuestros pequeños nuestras mujeres y nuestros animales estarán allí en la ciudad de Guilar repita pero tus siervos todos los que están armados para la guerra cruzarán delante del Eterno para la batalla tal como mi señor dijo así lo ordenó Moshe con relación a ellos a Eleazar que era el sacerdote y Yoshua el hijo de Nun que iba a ser el seguidor de el líder Yoshua el líder que le siga Moshe y a los jefes de las casas paternas se los comentó Moshe les dijo entonces escuchen ahora y así lo ordenó Moshe entonces estamos hablando Moshe con los dos príncipes de Gad y Rubén llegan a este acuerdo pero él ni siquiera les pone unas pautas no les ponen nada solamente ellos prometen dicen si no adiós no Moshe se los pone adiós por eso prometen a Moshe pero Moshe no le dice yo en regreso en retorno vos si te la ganan arriba si no con vos ahora Moshe tiene que comunicarle esto a todo el pueblo esta charlita que tuvo esta reunioncita lo que trae a todo el pueblo al líder que va a continuar a Moshe lo que trae a los sacerdotes trae a los senadores a los diputados trae a todo el senado y le dice los hijos de Gad y con los hijos ahí estaba Gad y Rubén también están ahí los hijos de Gad y los hijos de Rubén todos los que están armados para la batalla cruzan con ustedes el Jordán en presencia del Eterno y la tierra es doblegada delante de ustedes entonces les darán la tierra de Gilad y posesión pero si no cruzan armados con ustedes tendrán las posesiones entre ustedes en la tierra ahora sí le está dando términos ahora sí hay cláusulas y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo como el Eterno ha dicho a tus siervos hacia él esto es interesante hay una forma de hablar de esto como diciendo yo arreglé con vos ahora a todos esto yo no le puedo decir lo que acabo de decir a vos que yo no te puse términos ¿entendés? porque si no me vas a decir porque confías en ellos que te consta vos entonces él agarra y cuando está hablando con los demás Moshe le dice ellos te van a cumplir y si no cumplen vos estás a cargo de las tierras de ellos ahora ya hay términos entre humanos claro pero fíjate que lo de Gad y Rubén nos protestan Moshe hace una jugada espectacular arregla con este todo así vos decís vos quedate calmadito vos dejame hablar a mí que vos quedate calmadito que yo arreglo este tema si ella está está muy común en política de diplomacia nosotros cruzaremos armados delante del Eterno a la tierra de Canán y la posesión de nuestra herida quedará con nosotros de este lado y Moshe dio a ellos a los hijos de Gad y Rubén a la media tribu de Menashe que es otra hijo de Yosef el reino de Sijón papá le da otras tierras ahora no estamos dando importancia pero estas tierras son re importantes para todo lo que ha pasado en Israel toda la vida los terrenos la tierra y todo la tierra con su ciudad dentro de sus fronteras y la ciudad de Sijcumence a los hijos de Gad construyeron tatatá terotatá y ahí terminó los hijos de Magitante y a este le dieron este y a este no lo otro y ahí termina ahí termina la paraya lo importante es eso la negociación según los rabinos según lo que habla el rabino Forman no sé si es algo de él o es algo que él leyó o sea que él escribió antes que él pero dice que lo que cambió todo ahí realmente es ese acercamiento claro entonces dice que es más íntimo no es una cosa tan fría que es lo mismo que es como cualquier discusión cualquier relación de todo o sea si vos tenés una discusión o tenés una pelea o tenés un o ya un una diferencia pero acá ya no habla tanto de la diplomacia sino porque esa parte del acercamiento no considera el rabino Forman no lo considera como que es una diplomacia sino considera que es la parte humana de todo el proceso no tanta frialdad no tanta frialdad ¿sabes qué? yo te escucho I got you te entiendo entiendo lo que te está pasando no, no, no no me golpeo por lo que ellos digan pero como que es esa parte de acercarte escuchar un poco más más humano porque en realidad acuérdense que ese acercamiento viene después de que Moshe escupe todos sus miedos su rabia lo que fuera en vez de discutirle sobre eso decirle no tenés razón no tenés nada qué estás diciendo o sea invalidarle los sentimientos ¿sí? acá realmente lo que estás tratando enseñándonos es el acercamiento ese es validar tus sentimientos validar el sentimiento de la otra persona poder realmente más allá de que tengamos que llegar a un arreglo o algo entiendo lo que te está pasando no es que te quiero joder no es que te quiero eliminar no quiero o sea que te pasen las peores ¿sí? o sea no te quiero reventar quiero realmente que entiendas que yo también quiero mi parte pero no a costa ¿sí? de las cosas malas que te puedan pasar a vos ni de tu rabia ni nada eso tiene que ver con llegar a un arreglo ¿sí? entonces nada es un tema lindo lindo que se lo trata mucha gente de esa manera pero es lindo verlo de esa manera y poder darte cuenta de esa palabrita que a veces pasa desapercibida porque uno dice y se acercó y le dijo y uno no piensa que ese acercamiento cambia cambia la forma cambia incluso el destino de esa conversación de esa negociación de esa mediación ¿sí? es muy muy importante y esto por parte lo que enseñamos acá porque es obligarte a ser el humano también que sos en un momento incluso de negociación que querés beneficiar pero no a costa del dolor de la otra persona claro ok es interesantísimo así que señoras y señores se ha acabado Torapia con dos personas que van a ver esto dentro de poco bien la semana que viene no hay Torapia pero la semana que le sigue sí vamos a abrir el 9 y los martes ¿cómo se dice? subsecuentes ¿no? los siguientes los siguientes en español yo hace rato pero no tan mal creo que hasta los 18 nada mal pero bueno igual bien entonces listo entonces nos vemos después les mando el link como siempre a los que no hicieron todavía reviews en el Google yo les había mandado un link para que escriban algo en el Google para que hablen un poquito de Torapia o de Gastón o de tal que es nuestro centro y nada espero que poder verlos a todos en agosto yo creo que el grupo va a ser más grande en agosto en agosto hay gente que no pudo hacerlo ahora en el verano se complica un poquito así que bueno chao a todos muchas gracias chao chao